Este ritmo caliente Este ritmo caliente a ti te va a gustar Y moviendo la cintura no pares de bailar Báilalo despacito, mira que rico está Y siente como te quema el terreno infernal Báilalo despacito, mira que rico está Y siente como te quema el terreno infernal Báilalo mi nena, despacito, báilalo mi nena Suavecito, báilalo mi nena Pegatito, báilalo mi nena Calientito Y andale chicos ríos Y arriba el charco, oiga Este ritmo caliente a ti te va a gustar Y moviendo la cintura no pares de bailar Este ritmo caliente a ti te va a gustar Y moviendo la cintura no pares de bailar Báilalo despacito, mira que rico está Y siente como te quema el terreno infernal Báilalo despacito, mira que rico está Y siente como te quema el terreno infernal Báilalo mi nena, despacito, báilalo mi nena Suavecito, báilalo mi nena Pegatito, báilalo mi nena Calientito Ven a bailar Para gozar Ven a bailar Para gozar Ven a bailar Ven a bailar Ven a bailar Ven Pusha